Buenas tardes a todos, pues mi nombre es Diego Diego Hernández, soy mejor conocido como Jimmy en esta industria, la industria de los deportes electrónicos, claro que sí, yo soy el esports manager y vicepresidente de la Asociación de Deportes Electrónicos de la UNAM. Pues antes que nada quiero agradecer a Deporte UNAM por este espacio, este espacio que nos dan aquí, es un espacio que intentamos aprovechar al máximo para difundir diferentes tópicos acerca de los deportes electrónicos, que aprendan, que conozcan, que se vayan metiendo un poquito más a este punto. Vamos a empezar el día de hoy con un tema que a mí en lo personal me gusta muchísimo, este es un tema que a pesar de que es algo raro que suceda, es único en los esports y ahorita vamos a ver por qué. El hecho de que sea único no lo, pues digamos que no lo hace ajeno a diferentes problemas, pero vamos a ir viendo un poquito más a qué se refiere a esto. El tema, como pueden ver en su pantalla, es justamente la accesibilidad e inclusión aquí en los deportes electrónicos y pues desde ahí ya empiezan a sonar un poquito pues las cosas, como que a dónde va por ahí, pero pues vámonos poco a poco. Como buen estudiante de la Facultad de Ciencias, a mí me gusta definir las cosas primero, entonces vamos a definir accesibilidad y la accesibilidad es un grado, es decir, como un espectro dependiente, vamos a ponerle como una calificación, un porcentaje, si lo quieren ver así, el cual te permite que cualquier objeto o producto en este caso sea utilizado por todo el público. ¿A qué se refiere con esto? Que pues tú puedas visitar ese lugar, que tú puedas acceder a un servicio, independientemente de tus capacidades, ya sean cognitivas o físicas, que tú tengas esa oportunidad. Eso es lo que vamos a tomar ahorita como accesibilidad. Ahora, vamos a intentar recordar esta definición a lo largo de la plática, cuando sea necesario lo vamos a retomar, pero con la segunda parte de la plática que es la inclusión. De nuevo vamos a definir la inclusión para saber en qué términos estamos trabajando. La inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad con el objetivo de que éstas puedan tener las mismas oportunidades y se puedan desarrollar como individuos de la forma más grata posible. En particular vamos a tratar la inclusión a aquellos que se encuentran en condiciones de segregación o algún grado de marginación. Estoy seguro que ya en esta época ustedes ya han escuchado mucho de lo que es la accesibilidad, de lo que han escuchado tal vez por ahí de la inclusión. Vamos a ir viendo unos cuantos temas relacionados a los deportes electrónicos y bueno, una vez que ya tenemos estos dos, vamos a empezar a trabajar con eso. Ahora, el deporte tradicional, como nosotros los conocemos, como lo hemos visto y vivido a lo largo de yo creo que decenas, centenas de generaciones, está enfocado en una capacidad física y en una demostración de habilidades superiores. Lo que podemos ver aquí en pantalla, claramente estas tres disciplinas que estoy presentando aquí, requieren una demanda física o motriz o incluso de destreza de un alto nivel. Y aunque desde aquí ya puedes empezar a darte cuenta por qué tal vez no sea tan accesible. Digo, a final de cuentas esto es lo que te va a demandar, incluso desde un nivel de entrada necesitas cierto tipo de condición de capacidad para poder entrar a este tipo de actividades. Y por supuesto, aunque hoy en día el deporte está definido, dependiendo de varias áreas, dependiendo de a dónde le preguntes, o sea, hay diferentes escuelas de todos lados que te van a decir otra forma, pero empieza a empujarse un poquito más la idea de que es una actividad avalada y regulada por estructuras administrativas. En este caso del deporte, pues una federación. Es lo que hace que estemos aquí como deportes electrónicos, que el hecho de que sea un juego reglamentado, que tenga pues ese acercamiento a partir de una federación. Y el problema es que sigue siendo algo que está muy dentro de la raíz, dentro de los deportes electrónicos, bueno, de los deportes tradicionales, perdón, está muy dentro de la raíz el hecho de sobresalir tú como persona por tu físico, por tus capacidades. La demanda que pueden tener estos puede llegar a ser increíblemente alta, ¿no? Y realmente eso lo va a escalar con el nivel en el que tú lo practiques. Puede ser que a nivel amateur, simplemente ir aprendiendo, pues tal vez no sea tan exigente, pero mientras más vas creciendo, mientras más vas buscando competir a altos niveles, a zonas regionales, si buscas internacional, pues obviamente te va a pedir mucho más. Ahora, ¿por qué traigo esto aquí si no estamos hablando de deportes tradicionales? Porque hay una frase que me gusta muchísimo, que está dentro de la carta olímpica de 2004, ustedes la pueden consultar, una carta claramente hecha por el Comité Olímpico Internacional. Hay una sección, literalmente casi al inicio, no tan al inicio, pero sí antes de que empiece todo lo que redacta la carta. Está la parte que dice los principios fundamentales del olimpismo. Ahí están dos puntos que voy a tocar en este momento. El primer punto es este, es creo que, bueno, no es el primero, es el cuarto punto de la carta, pero es esta siguiente frase que dice, la práctica deportiva es un derecho humano. Toda persona debe tener la posibilidad de practicar deportes sin discriminación de ningún tipo y dentro del espíritu olímpico que existe, que exige, perdón, comprensión mutua, solidaridad y el espíritu de amistad y de fair play o juego olímpico. Este es el cuarto punto de la carta que viene por parte del Comité Olímpico Internacional y me gusta muchísimo por el énfasis, que de hecho lo voy a hacer aquí yo también, ahí lo pueden ver, este negritas, el énfasis que viene de comprensión mutua, solidaridad y espíritu de amistad. Esto va a ser un poquito importante más adelante, ahorita lo vamos a ver, pero vamos a pasar con la segunda frase, que de hecho hasta está en orden inverso, lo cambié para efectos dramáticos, que es el objetivo del olimpismo, es el objetivo que te está dando el Comité Olímpico Universitario a través de sus juegos, a través de su práctica de deporte y es que siempre deben poner al deporte al servicio del desarrollo armónico del hombre, con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana. Ok, ya así estamos citando, muy bonito, todo precioso y todo, pero realmente ¿qué significa esto? ¿Qué podemos sacar de estos dos principios fundamentales que nos da el máximo exponente del deporte a nivel internacional? Uno, que el deporte es un derecho humano y todos deberíamos tener acceso a él, eso es de cajón, eso realmente no necesitamos que nos lo digan, es algo que lo sabemos incluso nosotros, es un derecho humano el hecho de poder buscar una competencia, el hecho de poder buscar como mejorar incluso tú como en un desarrollo físico o mental y en el punto número dos que podemos concluir de aquí es que el practicar deporte deberá siempre poner por delante la dignidad del individuo y este individuo deberá poder practicar el deporte sin ningún tipo de discriminación, eso pareciera que es obvio, pero incluso por ahí hay organismos que no lo tienen tan presente, pero en el punto número tres que cabe recalcar de aquí también es que el deporte deberá siempre practicarse con solidaridad y con el espíritu del juego limpio. El juego limpio también es otro tema que vamos a empezar a ver un poquito más recurrente después, pero bueno, bajo estas premisas existe una rama del deporte que satisface el tema de accesibilidad y de inclusión, en el lado naturalmente de los deportes tradicionales, que es claramente pues, digo, no tengo que decírselos, yo espero que conozcan que existen los Juegos Paralímpicos, hay oportunidades para personas con discapacidades de poder practicar un deporte. Estos Juegos Paralímpicos ofrecen la accesibilidad de ser un deportista de alto rendimiento en muchísimas disciplinas y para diferentes capacidades, realmente no es como que solo de un lado o del otro, pero pues este es un tema en el que yo no me voy a meter mucho y pues más que nada porque yo pues afortunadamente tuve ese privilegio de no tener como que algún problema, pero realmente si les interesa de este lado yo les recomiendo muchísimo, muchísimo y espero que ya lo conozcan. Aquí mismo en Deporte UNAM tenemos una asociación de Deporte Adaptado, hoy cubren más de nueve disciplinas, realmente es una asociación que lleva bastante tiempo, bueno comparado con nosotros todos llevan bastante tiempo, pero el Deporte Adaptado realmente es un tema súper importante y que tenemos aquí mismo en nuestra universidad, cubren disciplinas como el acondicionamiento general, la natación, el básquetbol, el atletismo, el fútbol 5, incluso tiro con arco, entre otras. Ellos realmente son los expertos de estos temas, yo solo lo menciono un poquito por arribita porque pues al final de cuentas iba a salir el tema, pero pues realmente es esa asociación quien nos puede hablar un poquito mejor de ello. Pues claro, un saludo a licenciada Alejandrina Zamora, que es la presidenta de esta asociación deportiva, de hecho la tuvimos hace poco, ayer, para ser un poquito más exactos, junto con unos increíbles niños que realmente son pues todo un ejemplo a seguir, un saludo a esos niños que están por ahí, especialmente hoy que es su día, y yo personalmente los invito a sintonizar las pláticas aquí mismo en Deporte UNAM los jueves a las 10 de la mañana, si es que no estoy equivocado, de todas maneras ya saben que aquí en Deporte UNAM se publica, que es lo que vamos a tener en la jornada del día, pero sí, yo los invito a que chequen Deporte Adaptado porque tiene unos tópicos que realmente les juro que nosotros estamos peleando por cubrir, en el sentido de que hay gente que todavía no lo sabe y es todavía una barrera un poco más grande entre los videojuegos y los deportes electrónicos, pero tienen temas como el que fue de ayer, que por ejemplo fue el deporte a través de los ojos de un niño, me encantó, realmente se los recomiendo muchísimo, hay uno que también me gusta mucho que nos aplica incluso a nosotros como deportes electrónicos, la diferencia entre practicar y competir en un deporte, o sea, esa diferencia entre, de nuestro lado, la diferencia entre jugar y entrenar para ser un jugador profesional es realmente muy grande y que muchas organizaciones incluso suelen dejar por un lado y realmente a estas alturas no deberían. Esta asociación ya cubrió este tema, también lo pueden ver en transmisiones anteriores de Deporte UNAM y hay otra que también me gusta mucho que es de jugando limpio, así se llama esa pequeña plática que tuvieron, que es justo de qué cosas se pueden y qué no se puede hacer, cómo influye, no lo sé, una prótesis o cómo se estandarizan algunas cosas en este tema, esta está bastante interesante y pues justamente el juego limpio lo vamos a hacer un poquito más adelante. Bueno, pues chequen Deporte Adaptado, pueden aprender muchísimo más de ellos, pero vamos a ir primero, una diferencia que tenemos nosotros, los deportes electrónicos con los deportes tradicionales, sí, otra. Y esta es controversial y es una de las más complicadas de ver, de estos cuatro títulos que tenemos en pantalla, los cuatro son un producto. ¿A qué me refiero con esto? Que los esports realmente necesitan un videojuego que cumpla los requisitos de ser un esport para ser un esport, o sea, es como, es como, no sé, es una cooperacha mutuamente porque no puede haber esports en el juego y no puede haber, y ese juego no va a ser un esport si no cumple las reglamentaciones de un esport, cosa que ya hemos hablado nosotros anteriormente de qué es lo que hace un juego un esport. Como ejemplo, pues aquí tenemos League of Legends, que es de parte de Riot Games, StarCraft, que viene de Blizzard, EA Sports, tiene FIFA, que seguro es uno de los más conocidos, y 2K es quien nos trae NBA, que es uno de los juegos más populares, de hecho, a nivel norteamericano. Si nos vamos ahora con este tema de que los esports son un producto, o que los videojuegos con los que practicamos esports son un producto, tenemos varios temas al respecto. Uno, como en primera instancia, que son creados y regulados por compañías privadas, es decir, yo podría ir y, yo no puedo ir, más bien, y descargar fútbol, ¿no? Yo no puedo ir a la papelería y dame una monografía de básquetbol y con eso juego. O sea, no realmente. Pero, pues, los esports yo necesito tener acceso a ese producto, tener una licencia de ese producto para poder practicarlo. Y el problema, al estar hablando de esto, producto, 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 lo primero que salta a la mente es que, pues, requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere muchísimo tiempo el crear un videojuego, y para ello, pues, las empresas buscan que sea lo más económicamente viable para ellas. Si un juego no les está trayendo la remuneración, lo van a dejar y se van a ir a otra cosa. Porque es importante esto, ¿no? Es difícil realmente decir si esta diferencia que tenemos nosotros como deportes electrónicos con los deportes tradicionales es bueno o malo. ¿Por qué? Porque realmente no hay nadie que te pueda confirmar si esto es un beneficio o esto es algo malo. No sabemos si en un futuro todas las empresas se van a decir, ¿sabes qué? Vamos a cerrar todos los juegos, nos vamos a otra cosa, ¿no? Y nos quedamos sin nada. No lo sabemos. Realmente no hay nadie. Considero que ahorita nadie te puede contestar si esto es bueno o esto es malo. Pero hay algo que vale la pena rescatar de traer este tema. ¿Para qué les pregunto si es bueno o malo si no lo puedo definir? Pues, bueno, hay algo que me gusta mucho que podemos sacar de aquí. Los videojuegos, pues, como les digo, necesitan sacar una remuneración para justificar toda la inversión que requieren. Porque a final de cuentas es un producto que tiene que salir terminado. No es algo que pueden ir probando poco a poco. Llega al final y lo tienen que monetizar de alguna forma. La más directa, obviamente, es irlo a comprar a una tienda, me voy a una tienda departamental, lo pido por internet y es la compra directa. Yo pago lo que cuesten ahorita los juegos. Lo que sea que cuesten, yo lo pago. Por ejemplo, voy, me compro mi FIFA y yo ya lo puedo jugar. Y listo. Así de fácil puedo ya tener una oportunidad para practicar. Hay otros juegos que se han dado cuenta que es mucho más fácil ofrecer el juego gratuitamente, pero monetizarlo de otras formas. Como con un pase de temporada o un pase de temporada que te da como acceso a ciertas cosillas por ahí estéticas o para que tú te puedas como identificar más con los personajes. Y las microtransacciones. Esto es algo que tienen mucho. Últimamente los desarrolladores que buscan una forma de monetizar sus juegos y el hecho de que ahora más y más juegos estén saliendo gratuitamente para que tú los puedas probar y ya después decidir si quieres invertir un poco de dinero en él, pues es más que nada una maniobra para conseguir más gente. Esa es una de las formas con las que puedes conseguir más gente que pruebe tu producto y que tú seas económicamente viable. Ahora, ¿cómo llego yo a más personas con mi producto? Si yo sé que mi demografía, te voy a poner un ejemplo, una demografía de FIFA, yo sé que está dominado más por el lado masculino de los que consumen videojuegos. ¿Cómo puedo llegar a más personas? Pues la forma más sencilla o tal vez no tan sencilla, pero una forma que va a englobar mucho más a esa audiencia y que vas a evitar segmentaciones es haciéndolo lo más accesible posible. ¿Y a qué me refiero con hacerlo, pues, accesible? Una de las formas de las que puedes hacer esto si no lo quieres hacer gratuitamente tu juego o si quieres que más personas puedan, pues, acercarse a él es el método de accesibilidad. Ahora, aquí tengo dos ejemplos en pantalla. Uno de los primeros ejemplos es de un juego llamado Overwatch, desarrollado por Blizzard. El juego de Overwatch es uno de mis favoritos porque trata mucho el tema de accesibilidad ante impedimentos visuales o gente con discapacidades visuales parciales. En el caso de Overwatch, en esta imagen, ellos cuentan con un filtro de colores apoyado justamente por un modo daltonico. Y en este, con este filtro tú puedes ayudarte a visualizar todo de la forma más clara posible. Además de que tiene tantas opciones para diferentes modos de daltonismo como lo es la tritanopia, la deuteranopia. Dependiendo de estas formas, tú puedes escoger, puedes incluso ver un preview de cómo se van a ver los colores más o menos y puedes escoger la intensidad. Esta capacidad de poder modificar la paleta de colores de no sólo la interfaz, sino de todo el juego, realmente te deja a ti acercarte mucho más a las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual. Y realmente es algo que a mí me gusta muchísimo, que porque que tenga un juego, porque independientemente de si tienes o no algún tipo de, algún tipo de discapacidad visual, realmente te ayuda muchísimo el hecho de poder tener este tipo de personalización. Porque no solamente las, se van a ver beneficiadas estas personas de, con discapacidades, realmente puede aplicar a quien sea. Y créeme que mucha gente lo va a agradecer. Por otro lado, tenemos del lado derecho, que es, este es un control de Smash. Y hay algo que, que te deja hacer el juego y que todos deberían hacer y que me preocupa incluso a la fecha, que no todos lo hagan. Que es el poder cambiar la disposición de los botones a tu preferencia y a tu disponibilidad. Hay veces que en los controles, bueno, como saben, hay algunas cosas que están detrás, dice, que tengo hecho mi control, que son estos gatillos. Estos gatillos, el simple movimiento de este dedo puede ser muy, muy, pues, imposible para muchas personas. El simple hecho de poder hacer algo así es muy complicado. Y que un juego te permita reasignar la acción de ese botón a otro que a ti te sea mucho más conveniente, es otra forma de hacer tu juego un poco más accesible. Es otra forma de que cualquier persona que lo quiera practicar pueda acomodarse y que pueda realmente dar, pues, lo mejor de sí conforme a sus, pues, a su disponibilidad. Ahora vamos a tomar un pequeño segundo para que ustedes hagan una pequeña, como reflexión, una pequeña introspectiva de qué juegos ustedes que conozcan, qué deportes electrónicos que ustedes practiquen tienen este tipo de accesibilidad. porque, aunque no lo crean, hay algunos que no lo hacen tan bien. Entonces, les voy a dar como cinco segundos en lo que tomo agua. Ok, ya lo tienen en su mente, ya saben más o menos, tienen una idea de qué juegos realmente lo están haciendo esto. Ok, les voy a dar un ejemplo. Este es mi ejemplo favorito. Y es un título que a mí, en lo personal, no me llamó mucho la atención. Sé que tiene un auge tremendo. Si tú, padre de familia, tienes a un pequeñín que juega videojuegos, probablemente has escuchado de él. Pero es el ejemplo de cómo tener la accesibilidad de la forma más inclusiva posible. Y este título es Fortnite. Para los que no conocen Fortnite, no sé dónde han vivido últimamente, pero Fortnite es uno de los juegos más grandes, es uno de los esports más contendientes que han habido. Y lo que tiene Fortnite es el paquete completo. Fortnite cuenta con el modo daltónico que vemos como el de Overwatch, exactamente de la misma forma. Puedes customizar los colores, puedes personalizar también la intensidad. Además de este modo daltónico, cuentan con el remapeo de teclas por completo. Todas las teclas las puedes reasignar a donde tú quieras, sea control, sea lo que sea. Tú lo puedes acomodar como tú lo veas. Y realmente, o sea, es demasiado. Y hay algo que tiene que no muchos tienen, y de hecho es casi exclusivo, el dejarlo afuera porque a mucha gente no le parece justo. Pero esto es algo que Fortnite hace de una forma fenomenal. En la imagen de inferior derecha, perdón, ahí está, como pueden ver, si están familiarizados con el juego, podrían notar que hay como un círculo en medio que no va. Ese círculo en medio que está ahí, que está como por acá, imaginemos que yo estoy jugando Fortnite aquí. Ese círculo en medio es un visor de sonidos. Lo que hace ese sonido es, bueno, te voy a mostrar de dónde vienen los pasos. Y tú lo estás viendo en una forma de brújula. De dónde vienen los pasos, dónde están los tiroteos, y la intensidad de la imagen, la intensidad del ícono, varía dependiendo qué tan lejos o qué tan cerca está. Esto ayuda muchísimo para las personas que tienen naturalmente una discapacidad auditiva. Y no solo es como para disparos y pisadas, sino también para los cofres, que es una mecánica dentro del juego. Los cofres hacen un ruidito cuando están cerca, y mientras más te acercas, más fuerte es el ruido, para que lo puedas ubicar y sepas dónde está, y así te puedes llevar un poquito más de gotito. Ahora, este ruido, obviamente pone en desventaja a las personas que no tienen un escucha al 100%, como todos los demás. Para ello, este círculo también te muestra este tipo de cosas. Algo que también tiene Fortnite es los subtítulos, los closed captions. Estos subtítulos te sirven también para customizarlos. Les puedes cambiar el tamaño, les puedes cambiar el fondo, les puedes cambiar como el delineado del texto, que para personas con discapacidades visuales parciales es realmente una, pues toda una bendición, porque hay muy pocos títulos que tienen este tipo de accesibilidad. Ahora, viendo este tema, tomando en cuenta que, pues, Fornen lo está haciendo bastante bien, y es un título popular, uno creería que todos los títulos populares van a tener algo así. Pero hay uno que específicamente no le está gustando mucho el tema de ser accesible. Y me duele en el corazón entero como decirles esto, pero League of Legends es un juego que no se ha enfocado muchísimo en buscar una accesibilidad más global. ¿A qué me refiero con esto? League of Legends tiene varios problemas. Uno, su modo de altónico es su modo de altónico binario. ¿A qué me refiero con esto? ¿Está prendido o está apagado? No hay punto medio, no puedes escoger los colores, no puedes escoger la intensidad, y francamente cambia unos colores que incluso con con algunos con algunos grados de altonismo es complicado todavía ver o lo puede hacer incluso peor. Entonces, League of Legends le falta muchísimo en este tema. Su modo altónico, aunque cambia algunas cosas, no cambia la interfaz, no cambia los colores de los personajes, y sigue siendo complicado realmente tener algún tipo de accesibilidad a este tipo de situaciones. En la imagen derecha tengo un ejemplo. Recientemente, no tiene más de un año que League of Legends cambió su tienda de objetos, tienda de objetos que tú puedes comprar dentro del juego y te dan más poderes y lo que sea, pero dentro de esta misma tienda cambiaron también el rediseño de muchísimos objetos, y estos objetos son tan detallados y a la vez con una paleta de colores tan específica que ahí está como en un pequeño recuadro para que lo puedan ver. Se pueden imaginar lo complicado que podría ser estar viendo esto tal vez en una pantalla mucho más pequeña y League of Legends siendo un juego de reacción, siendo un juego donde realmente el tiempo vale muchísimo. estar perdiendo como el tiempo intentando distinguir estas cosas puede ser realmente hasta contraproducente. Y del lado izquierdo lo que también tiene League of Legends es que tiene habilidades y no son habilidades simplemente sencillas, sino son habilidades las habilidades definitivas del campeón, la razón por la que escoces a un personaje suele ser por esta habilidad y tienen habilidades que realmente lo único que puedes hacer es escucharlas. su indicación de que se está activando su indicación de que existe estabilidad es solamente por sonido y cuando ya hay una repercusión visual cuando ya puedes darte cuenta que está pasando ya es demasiado tarde porque todos los demás tienen una ventaja porque escucharon ese sonido y saben que viene y se pueden preparar pero si tú tienes algún tipo de discapacidad auditiva en el que esos sonidos no puedan ser correctamente interpretados puede haber un problema ahí también. Entonces, a mí les digo personalmente me duele que uno de los juegos más emblemáticos de la industria todavía no llegue a ese nivel que Fortnite ha hecho desde 2016 y League of Legends que en su última actualización del 2020 todavía tenga este tipo de problemas es preocupante, ¿no? Ahora, además de que son un producto, además de la parte de adquirir este producto, también se requiere pues un equipo especial para practicar. Yo, para poder practicar eSports no necesariamente tengo que ir y compro mi FIFA, me lo llevo a mi casa, tengo aquí el juego en la mano y ya con eso lo estoy practicando. No, ¿qué necesito? Necesito una televisión para conectar el PlayStation, para conectar el Xbox, necesito mi control, necesito tal vez, no lo sé, unos cascos, unos audífonos para poder escuchar. Pero este tipo de equipamiento puede variar realmente muchísimo, aunque de título a título suele ser un poquito más corto el salto, cuando hablamos de géneros sí puede realmente ser un salto muy grande. ¿A qué me refiero con los equipos? Justamente tú puedes tener una computadora dedicada 100% al gaming donde tiene como primera instancia y como enfoque el hecho de que el juego corra bien, que tú lo puedas usar y que te dé pues como que el mejor rendimiento justamente para practicar, que tengas tu televisión, que tengas tu mando o en un caso todavía mucho más de entrada es tu teléfono celular que es algo que hoy en día todos tenemos y lo puedes utilizar fácilmente para entrar a este mundo de los deportes electrónicos. Y aunque pues bueno, los videojuegos realmente se han utilizado como que mucho tiempo como una forma de entretenimiento y si les han visto como una forma de entretenimiento de las más caras comparadas como con una ir al cine, como asistir tal vez a un concierto porque requiere pues comprar la consola, comprar el videojuego, alguna suscripción o algo así. A pesar de esto, el costo de entrada para practicar un deporte electrónico es, no es tan descabellado como lo podrían ser otras disciplinas. quiero que también vamos a hacer un pequeño ejercicio, quiero que piensen en una disciplina que realmente sea cara para entrar que ustedes consideren un deporte que sea de los más caros. Yo personalmente les voy a dar solamente dos ejemplos. El primero que es obviamente el kayak, el kayak, un kayak profesional incluso así individual te puede costar que te gusta arriba de 70 mil pesos. Es un costo de entrada bastante fuerte y obviamente es un deporte que requiere pues estar cerca del agua. No te puedes ir aquí a que te gusta Miguel Ángel de Quevedo a Copilco cuando se inunda. O sea, tienes que ir a un lugar donde realmente haya agua, donde puedas practicar, donde estén las condiciones para practicar y además pues es todo el mantenimiento, el traslado, es bastante pesado, ¿no? Y de la equitación yo creo que no tengo que decir más. Yo creo que pues un teléfono puede salir relativamente más barato que un caballo hasta la última vez que me quedé. Pero lo que quiero decir con esto es que entrar al mundo de los deportes electrónicos, empezar a practicarlos no es lo más caro del mundo. Realmente es bastante accesible y cada vez más donde los donde por ejemplo los celulares cada vez están haciendo mucho más mucho más accesibles con piezas y con con construcciones muchísimo más enfocadas en el usuario final para que tú los puedas utilizar. Ya no te venden tantas cosas. Ya saben que la gente necesita un celular bueno, bonito y barato y es efectivamente lo que te están dando algunas marcas, ¿no? De allá afuera. Ahora, dentro de este mismo equipo de entrenamiento nosotros tenemos oportunidades de accesibilidad aunque esto tal vez no aplique a muchos deportes es algo que nosotros como deportes electrónicos podemos tener y uno de los ejemplos que más me gustan para oportunidades de accesibilidad es este control, este se llama el control adaptado de Xbox es un control que te permite todo, realmente te permite todo. Las señales de hecho hasta arriba tiene, no sé si alcanzan a ver los cuatro cables, bueno son tres cables que están conectados por la parte de arriba, sí, esos tres cables son inputs, se les llama inputs o entradas de señal. Esas tres entradas recorren todo, toda la parte de arriba, todo, todo. Eso significa que puedes tener una entrada diferente para cada botón. Si yo quiero presionar aquí el botón A, yo lo podría ligar a cualquier otra cosa que se me ocurriera, lo puedo ligar a uno de los botones grandes que tengo ahí que están justamente diseñados para aguantar golpes más fuertes cuando no se tiene un control lo suficientemente delicado en una muñeca y a veces que solamente puedes empujar el brazo, en estas situaciones lo puedes hacer. Aquí de hecho podemos ver en la imagen, esta es una imagen parte del comercial de Xbox, del Super Bowl, justamente de su control adaptado. Los invito igual a que lo vean, está bastante bonito y ustedes pueden darse cuenta que hay muchísimas formas de buscar este tipo de adaptación. Como el ejemplo de la imagen tenemos una palanca que es específica y que le ayuda bastante a esta niña para poder como utilizarlo y así como hay de esto, hay de todo. Realmente es bastante abierto todo lo que tú puedes hacer ante estas cosas y no es solo esto, no solamente son controles en el tema de accesibilidad, sino que también tú puedes optar por no lo sé, televisiones o monitores que tal vez tengan una línea de visión un poco más específica o una movilidad mucho más con un mayor espectro de movilidad, porque así también te puede ayudar si tienes algún problema motriz al momento de girar el cuello o tu línea o tu línea de visión está un poquito más delicada. en este caso tú puedes optar por este tipo de cosas. Tenemos incluso pues ratones, ratones de computadora, los mouse que también suelen ser un poco más ergonómicos, que buscan también evitar, evitar estandarizarlo todo y que puedan llegar a todo tipo de personas y pues también incluso hay sillas específicas para problemas que tal vez no son tan como decirlo, tan impedimentales al momento de practicar deporte, pero en el cual tú puedes tener un soporte mayor justamente para aguantar un poco más de rato y que no te cale la silla, como dicen por ahí. Como conclusión a este tema es todo este tipo de cosas realmente es legal, yo puedo llegar y competir en deportes electrónicos con un control así, sí, sí, realmente sí, no hay nada que te diga en una competencia oficial que no puedes utilizar un control así, que no puedes utilizar algún tipo de mouse específico, lo único que hay y eso sí hay que decirlo es que estos periferios se tienen que revisar y aquí me refiero con revisar que por ejemplo un botón no mande una señal que afecte a la competencia o que no mande como 20 mil señales y que presiones un botón y ya ganaste, ¿no? Obviamente se tiene que revisar que los inputs o estas entradas estén funcionando correctamente, que reflejen un juego limpio que es lo que estábamos hablando, pero esto es absolutamente legal y si tú tienes realmente las ganas de competir no hay nada que te detenga más que pues tú mismo en este caso. como conclusión ahora sí es que los esports son realmente accesibles tanto física como económicamente el deporte electrónico cada vez se hace más y más accesible antes era un poquito más complicado por el tema de que pues no había tanta demanda tampoco pero ahora ya las mismas compañías que se encargan de desarrollar esto saben que hay demanda conocen a este público e intentan llegar a la forma más pues más que más que más se pueda de la forma más abrupta posible. Ahora les recordamos igual que tenemos una sección de preguntas y respuestas al final así que si quieren ir mandando alguna duda algo lo que sea lo pueden dejar acá en los comentarios y los vamos a revisar al final de la plática vamos a pasar antes de de la segunda parte de la plática que es otra vez ahora sí como ya lo vimos el tema de inclusión vamos a recordar un poquito la definición porque le pusimos ahí inclusión de nuevo recordamos la inclusión es la actitud tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad con el objetivo de que éstas puedan tener las mismas oportunidades y posibilidades de desarrollarse como individuos en particular vamos a hablar la inclusión para para los grupos o pues sí para los grupos que se encuentran en condiciones de segregación o algún tipo de marginación ok y ahora una vez más vamos a hablar justamente de otra cosa que es que los deportes electrónicos tienen una característica única bueno otra característica única que los diferencia de los deportes tradicionales habiendo ya hablado de la inclusión y habiendo hablado de que es algo único también de los deportes electrónicos que se les viene a la mente en este tema bueno pues específicamente vamos a mostrar esto que en los deportes electrónicos es muy común si no es por decir estándar que tú selecciones un personaje para jugar los deportes electrónicos no son tanto en realidad virtual como podría ser pues nada más ponerte un visor y tal vez boxear con alguien a través de la computadora no realmente aunque si existen estos juegos como los simuladores de carreras donde han demostrado de hecho la UNAM ha tenido muy buenos resultados en los simuladores de carreras por cierto ahí pequeño datito pero es muy común que tú tengas que escoger a un personaje con el que vas a jugar si yo juego un personaje de peleas tengo que seleccionar a alguien selecciono al que es más rápido selecciono al que es más fuerte al que tiene más agilidad o al que no lo sea tal vez al que aguanta más los deportes electrónicos tienen justamente este tema que tienes que seleccionar a un personaje y por lo general estos personajes desde su inicio pues tienen una apariencia definida una apariencia definida y predefinida con una historia predefinida y una personalidad también predefinida ¿por qué? porque pues el producto se hace antes y se muestra por más que se intente como incluir a diferentes cosas todos tienen como que su propia su propia rama ahora durante mucho tiempo estos personajes principales de videojuegos no incluían mucha diversidad antes de hablar incluso de los deportes electrónicos nos remontamos a la historia de ellos volvemos atrás a los a los videojuegos como 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 decirle como base pues no había mucha diversidad y esto se debe uno porque pues los los videojuegos siempre han sido como el público meta de los videojuegos siempre ha sido un público masculino desde los inicios ¿por qué? porque pues es violencia y se asocia de repente con ellos eso es un tema que realmente ahorita no tenemos mucho tiempo para tocar pero pues históricamente sabemos que es cierto que así funciona este tipo de situaciones del lado de de que pues no incluían mucha diversidad era uno justamente porque buscaban acercarse a un público masculino y dos porque pues era un poquito más complicado poder ofrecer tanta variedad cuando tal vez no había como que mucha diferencia en el resultado final el juego no quería gastar recursos o tiempo de desarrollo en mostrarte 20-30 personajes si todos al final pues no hacían nada más que correr y saltar ¿no? eso es como una diferencia y algo que no había mucho antes pero ahora con pues con los avances que hemos tenido con todo lo que hemos tenido últimamente en el tema de videojuegos es mucho más sencillo ver como más personajes con mucha más diversidad de sexo y de género en historias incluso principales ¿no? como puede ser aquí en la imagen tengo del Call of the Hellblade incluso en Call of Duty que históricamente hemos tenido pues en Call of Duty prácticamente segmentos masculinos y punto pero pues donde los intentos de representar otro género además del masculino anteriormente realmente eran pues no eran intentos realmente se buscaba como pues que te gustan si representaban una mujer era porque estaba victimizada o estaba sexualizada toma por ejemplo de que tenías que rescatar a la princesa o estaba ahí la chica que es que era que atendía el bar y que pues obviamente era como un objeto para los para los jugadores el hecho de que esté ahí pero pues poco a poco está creciendo un poquito más este tipo de integración este tipo de representación esto es algo de lo que pues seguramente es más fácil que lo pueda hablar pues una persona que se identifique con este tipo de género y que tenga como una experiencia ante ello pero a lo que quiero llegar con esto es que el mercado de videojuegos como se había orientado tanto al público masculino y hoy en día ya se está integrando incluso ya sea por la demanda o ya sea por la necesidad de querer representar y llegar a más personas pues se tiene como ese tipo de de representación ahora sí más más alineado lo que puede ser el género femenino o el género que se quiera representar ahora este tipo de expresiones no solamente son como del género y de hecho este ahí ya lo pasé seguro ya lo vieron pero uno de mis ejemplos favoritos respecto a esto es Apex Legends Apex Legends es un battle royale desarrollado por por Respawn publicado por Electronic Arts y Apex Legends tiene un repertorio de personajes de diferentes etnicidades con diferentes orientaciones sexuales algo que durante mucho tiempo pues se utilizaba como una parodia era una forma de hacer una juxtaposición del héroe principal que era masculino que podía todo y pues estaba la persona que era más afeminada que tenía como una orientación homosexual y pues era más fácil como burlarse de esa persona y engrandecer a nuestro héroe hoy en día pues específicamente con Apex Legends me gusta muchísimo porque lo que se hace es representar una identidad tanto de raza como de género como de orientación sexual de una forma respetuosa y de una y de una forma en la que tú como como persona que está experimentando esto realmente se puede sentir como validada entonces lo que me gusta mucho es que no cae como en estereotipos o en vulgaridades se mantiene siempre un respeto e integridad de este tipo de comunicaciones como ejemplo pues tenemos a Loba que es una es una leyenda del juego que pues bueno es abiertamente bisexual está Gibraltar que es abiertamente homosexual y tenemos a Blotkamp que es una persona que se identifica como un género un género no binario todo esto hasta ahorita de lo que hemos visto es dentro del juego tal cual como qué es lo que hace un juego qué me presenta qué es todo esto la razón por la que estamos abordando el tema dentro del juego es porque es importante que yo como como consumidor me pueda ver en ello en especial los niños ahora que están tan dentro de estos mundos un niño no se cuestiona por qué las cosas están pasando en una pantalla un niño se cuestiona si lo que él está haciendo y no está en la pantalla está mal entonces yo creo que es importante que se puedan identificar desde un inicio que puedan tener algún tipo de 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 acercamiento a esto obviamente como como decía con Apex Legends que no busca caer en estereotipos o vulgaridades sino que sea un acercamiento natural que no les estén poniendo las cosas en la cara sino que ellos mismos puedan buscarse esa reflexión interna y así mismo puedan buscar pues ser representados eventualmente de la forma en la que ellos quieran entonces todo esto como decía todo esto es dentro del juego claro pero ¿qué hay fuera de este? y es justamente esta parte de una pregunta que vi por ahí ¿cómo podemos medir la inclusión fuera del videojuego y ahora sí detrás de la pantalla de la persona que está detrás del control y bueno al ser deportes electrónicos nosotros tenemos una ventaja de que no necesitas muchas capacidades físicas o las capacidades que necesitas no hay una diferencia muy grande entre el género masculino y el género femenino es es prácticamente nulo pero las categorías realmente como masculino y como femenino no existen realmente tú puedes ver aquí está con mi propio contraejemplo que me estoy poniendo yo mismo que hay ligas que son exclusivamente femeninas estas ligas femeninas no se hacen porque quieran como que segmentar a los grupos a final de a final de cuentas estas categorías tienen como enfoque la visibilización de las mujeres dentro de los deportes electrónicos tanto como jugadoras como organizadoras en el caso de la liga femenil de leyendas que de hecho hay un gran talento de ahí nos ha tocado ver el talento de ahí salir y experimentar todo ahí afuera les ha ido bastante bien pero es gracias a este tipo de este tipo de ligas este tipo de activaciones en el que se les puede justamente dar un espacio para que puedan verse un poco más representados pero pues de nuevo no hay distinción de género en ninguna competencia oficial de deportes electrónicos en ningún momento te van a decir categoría masculina o categoría femenina pero como nota y para que quede como un poquito más clara y como una pequeña trivia el mercado móvil de deportes electrónicos es increíblemente fuerte en México y esto no se los digo yo son datos que están ahí afuera lo pueden checar en Newsle que es una página de estadísticas el mercado móvil como Free Fire como Call of Duty Mobile como PUBG Mobile son disciplinas en las que personalmente y estadísticamente se ha visto que hay más participación de mujeres en la industria y no nada más como jugadoras también como como managers como administradoras como dueñas de equipos como player managers realmente a mí me sorprende la cantidad de de mujeres que hay en estas áreas comparado a todas las demás que tenemos un poquito más establecidas porque el mercado móvil es incluso más nuevo que los deportes electrónicos pero pues realmente hay o sea y existe yo te podría decir que es como un 30% como mínimo en los títulos que te mencioné en el que hay una participación de mujeres de alguna forma u otra y ahora ya para cerrar esto quiero como dejarlos con una pequeña reflexión porque es algo que sucede a diario y es una de las barreras de entrada más grandes a esta industria digo yo no puedo como decirle mucho del lado de como que de lo que pueden estar sintiendo las mujeres o no pero quiero realmente que entiendan ciertas actitudes que solemos tomar como comunidad en general y a final de cuentas nos van a afectar a todos desgraciadamente una parte pues considerable de la comunidad sigue viendo el deporte electrónico como algo exclusivo para hombres y pues seguramente no solo el deporte electrónico pero específicamente lo siguen viendo como solo para hombres y tachen iniciativas femeniles como solo una búsqueda de dinero o que están buscando una inclusión forzada o que es un tema de burla o algo así pero pues realmente yo creo que deberíamos empezar como nosotros empezar a dejar de hacer esos comentarios que empecemos porque realmente o sea se hacen y ustedes los han visto ¿no? cuántas veces en una partida o algo han escuchado de que ah vamos perdiendo porque seguramente tal personaje es una mujer o solo está aquí porque el novio le dijo que necesitaba ahí alguien que lo soporté o algo así ¿no? entre otros comentarios que seguro sí les ocurren pero pues hay que intentarnos replicar ¿no? quiero que ustedes mismos identifiquen sus propias acciones lo que están haciendo que realmente podrían llegar a segmentar a cierto grupo de individuos a cierto grupo de minorías porque no solamente es con mujeres sino incluso en nuestra jerga suele haber muchos términos que empiezan como a demeritar también a otro tipo de grupos pero pues me gustaría que realmente se den cuenta de eso que hay cosas tan pequeñas que nosotros hacemos que de repente invisibilizan o están directamente insultando a otras minorías ¿no? entonces realmente queda dentro de nosotros como comunidad como como deportes electrónicos el intentar hacer que todas las personas se puedan acercar a este mundo que es un mundo hermoso queda dentro de nosotros que todos los niños se puedan también como identificar que puedan buscar una oportunidad de entrar y que pues incluso todas las personas que tengan capacidades diferentes a nosotros o que tengan alguna discapacidad puedan experimentar realmente lo bonito que es de este mundo y que pues siga creciendo todo esto de los deportes electrónicos y como dice el Comité Olímpico Internacional que sea siempre con el con el espíritu amistoso y buscar siempre la integridad de las personas gracias con esto pues terminamos como esta pequeña plática si hay alguna duda nos la pueden hacer aquí en chat con mucho gusto lo podemos revisar pero pues si no pues yo les agradezco muchísimo también a todos a todas las personas que tuvimos aquí a Deporte Unam por este espacio tenemos la duda ahí de ¿crees que afecta positiva o negativamente hacia la inclusión el hecho de segregar los deportes electrónicos como por ejemplo el auge de las ligas femeninas? esta fue una pregunta antes justo de abordar ese tema pero yo creo que no afecta en absoluto porque es exposición es exposición de que hay talento y como dice ese comercial que claramente no nos está patrocinando y no tenemos nada que ver pues hace falta como apoyarlo realmente darles esas oportunidades independientemente de si se está como que separando al final de cuentas es por un bin mayor es una forma de ofrecerles una zona controlable una zona que les puede dar justamente la oportunidad de competir a un alto nivel y que de ahí puedan tal vez expandir su carrera a algún otro lado no sé si que no 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 Gracias por ver el video.